Bum, 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 no quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amida Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh, mira que tú estás rica Yo vengo a lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca, eso decía Río, tú sabes que yo soy Armando Lío No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami, dame más, más madera Aprende una vela, no soy Alejandro, Fernando, Roberto Dí a la ley, ya, ya, yo soy Armando formando escándalos Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amida Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 yo DJ RB Playbo, dale Mira, mami, yo vendo música Yo no vendo sueños La diferencia es que lo de yo rentado Y lo mío yo soy el dueño Sobírate, expírate, dígate Ya tú sabes para dónde party Hace seis meses llego de Cuba Ya tienes body Ay, mi madre Aprende una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Dí a la ley, gaga Yo soy Armando formando al escándalo Boom 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 Mi Flavor Dime ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!